Ahora en la quinta tribuna, más programas, entrevistas exclusivas y toda la información de la selección y del fútbol uruguayo. El martes iniciamos la semana con el fútbol del ascenso y todas sus divisionales. Los miércoles, la quinta tribuna en vivo. Explicamos la tecnología del VAR, hablamos del fútbol nuestro de cada día y toda la información de la selección uruguaya. Los jueves se los dedicamos a ellas, con todas las novedades del fútbol de mujeres. Los viernes analizamos todo lo que se viene en la fecha del campeonato uruguayo. Ni un detalle queda afuera. Y los domingos cerramos la semana con todo el análisis y entrevistas exclusivas con los verdaderos protagonistas. Ya sabes, te esperamos para compartir la quinta tribuna desde el mítico Estadio Centenario. En vivo, por AUF TV, porque somos el fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!